¡La lucha feminista por las calles de Durango! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La lucha feminista por las calles de Durango! ¡Voy en Adá! ¡Vide Bacarrat! 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 ¡Voy en Adá! 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 ¡Patriarcata capitala! ¡Alianza criminada! Patriarcatu Capitala, Alianza Criminada Nismo Obrera, Nacismo Obrera, Nacismo Obrera Diolencia suena, nazca barria Diolencia suena, nazca barria Y ahora que estamos todas Y ahora que sí nos ven Vamos a correr de acá, lo que va a caer Arriba el terreno, lo que va a caer Arriba el terreno, lo que va a caer Arriba el terreno, lo que va a caer Salta, salta, salta para vos Salta, salta, salta para vos ¡Vamos, vamos, vamos! Pero nosotros, los feministas, sabemos que esa represión viene de lejos. No nos sorprendió. Hablamos de un Estado español forjado sobre la sangre del imperialismo heredero del francismo capitalista y patriarcal. Un Estado que ha reprimido el criminalizado cual fue el alma de la organización y que cuestionara el feminismo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!